Bueno, la designación de nuevas autoridades, el cierre del balance correspondiente al ejercicio número 48, designación de recién de nuevas autoridades, vicepresidente, dos vocales suplentes y dos revisadores de cuentas, como todos los años se realiza. Ha sido, en líneas generales, una asamblea como pasa siempre, muchas veces, con poca participación social, pero con la gente que es lo que por ahí más nos interesa, que es la gente del grupo activo, que conozca en detalle cuáles son los números de la institución, cuál es el balance contable efectuado de alguna manera y el ejercicio que por suerte ha sido un superávit positivo. Si bien ya sabemos, y es de público conocimiento, como decís vos, algunas situaciones que tenemos que ver cómo se resuelven contra el juicio laboral, por suerte hemos podido ya cancelar todos los créditos que la institución tenía con las asociaciones mutuales, eso ya nos da un pulmón económico importante. Y al mismo tiempo, la incorporación de nuevas personas profesionales, como es el caso de Maiko Basal y la licenciada Roberta Bergonzo, que nos van a ayudar un poco a encaminar el tema números, a ordenarnos un poco mejor para enfrentar una realidad, como bien indica vos, que va a ser difícil a partir del año que viene. Hay nuevas reglamentaciones que exigen rigurosamente un detalle en lo administrativo y sobre todo con una carga informática muy importante y que va a hacer que nosotros tengamos que estar al día en todo y así debiera ser siempre, en todos los órdenes. Pero bueno, desde el punto de vista institucional estamos muy firmes. Siempre teniendo la demanda de un cuerpo activo, recién le decía casualmente a los chicos, cuando el jefe del cuerpo activo, el Comisión Inspector Sansán, se presenta a comisión y requiere de alguna manera alguna capacitación especial que tiene su costo y generalmente son costos bastante elevados, siempre podemos dar respuesta. Y también buscaba que ellos también tomen conciencia un poco de lo que implica hoy por hoy invertir en la preparación de un bombero. Hoy, para que tengas una idea, cuesta 500.000 pesos capacitar y al mismo tiempo equipar a un bombero. El estructural, las botas, el traje autónomo, el casco, todo eso lleva a una inversión muy importante, generalmente es equipamiento importado y lamentablemente no estamos exentos de la realidad económica que se vive en línea general.